¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Hoy os traigo por fin el Project BAM de este primer trimestre del 2020. Empezamos nuevo año, nuevo trimestre y tengo que enseñaros cuáles son las cositas que me propongo gastar en estos tres meses, desde enero pues hasta finales de marzo. Hay un montón de cosas, hay cosas que arrastro del último trimestre del año pasado y hay otras muchas cosas que he querido añadir nuevas en este nuevo trimestre. Deciros antes de nada que perdonadme por mi aspecto, tengo los labios destrozados, lo único que llevo es un aceite hidratante porque tengo los labios llenos de pupa, me hubiera esperado para grabar a que se me curaran, pero llevo semanas con los labios fatal y no se me terminan de curar. Se ve que estoy de defensa como de dinero, entonces como que no se me terminan de poner bien. Y bueno, pues ya quería sentarme a grabar este vídeo, no lo quiero dejar más. Y bueno, os voy a enseñar eso, pues las cositas que me propongo gastar. Ya sabéis que soy una persona que me gusta utilizar todo lo que tengo, sacarle provecho. Os gusta mucho que os cuente cuáles son las cosas que rescato y que intento gastar. Y luego la veis en productos terminados y os cuento un poco un balance de si me han gustado, repetiría o no con ellas. Pero bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar todas las cositas que quiero gastar en este primer trimestre, como decía. Son muchas, va a estar muy complicado, pero veremos a ver si lo consigo o no, porque este año me propongo utilizar todo lo que tengo y comprar menos cosas nuevas. Así que supongo que quizás lo consiga, no lo sé. Mi actitud es positiva y es propicia para ello. No me enrollo, vamos con el vídeo. Voy a empezar con pelo y lo primero os voy a enseñar un producto que no he conseguido gastar. Y se trata del serum del Vive de la línea Stop Tijera. Se trata de una línea que salió hace, pues, ahora como un par de años aproximadamente. Y el marketing, lo que nos decía, el eslogan, es que supuestamente es un producto para evitar tener que cortar el pelo. Y es un producto que la verdad me gusta mucho porque sí que no tengo hidratación con él cuando lo utilizo y demás, y cuando soy constante. Pero se necesita muy poquita cantidad, entonces conseguí bajar bastante. De hecho, ahora mismo lo tengo como por aquí, pero no he conseguido gastarlo del todo. Así que lo vuelvo a meter en este Project Pan a ver si ya lo consigo. Huele riquísimo, la verdad que funciona bastante bien, así que no me pesa tener que utilizarlo. Pero como tengo el pelo bastante cortito, ahora me ha crecido un poco, pero sabéis que me lo corto bastante a menudo. Y con el pelo tan corto, pues, solamente me echo un chipitín en las puntitas y ya está. No es como cuando lo tienes largo, que todos los medios, todas las puntas, lo he madurnado en producto. Entonces, bueno, por eso me duran más los productos de cabello también, ahora que tengo el pelo más cortito. Otro que he añadido, que este sinceramente no creo que lo consiga, pero bueno, lo he metido aquí. Si no consigo gastarlo, por lo menos sí que quiero darle un buen tute una vez que gaste el otro y lo seguiré viviendo en futuros trimestres. Y es el aceite extraordinario de L'Oreal, del Vive, también. Es un producto que me gusta mucho, es un aceite para dar también hidratación al pelo. Me deja el pelo muy brillante, muy sanote, sedoso y no me aporta nada de grasa. Tengo también una mini talla que me venía en el calendario de adviento. Entonces, bueno, pues este quiero gastarlo ya, porque no quiero tener tantos botes por casa y ya llevo bastante tiempo con él, así que es el momento de irlo utilizando. Pero esto cunde un montón y está prácticamente entero. Así que este seguramente lo seguiremos arrastrando en futuros trimestres. Y bueno, de pelo me he incluido también un shampoo, que es este de Cialla, de la línea de Oliva, que la verdad me está gustando bastante. Me deja el pelo bastante, bastante limpio y en general me gusta. Me gusta como huele, me limpia bien, me cumple su función. Y como yo me la vuelvo el pelo prácticamente todos los días, o un día sí, un día no, como mucho. O sea, como mucho dejo a espaciar un día sin lavar, no más. Así que el shampoo seguro que lo consigo, el que tengo ahora mismo al uso. Y este pues lo veréis pronto en productos terminados y no hay ningún inconveniente, ni ningún imprevisto. De faciales, repito, con el limpiador al agua de Deli Plus. Ya sabéis que no me gusta, lo tengo en la ducha, me queda ya muy poquito. Lo tenía por aquí cuando lo incluí en el Proyect Pan, ha ido bajando y bueno, pues ya está por aquí. Yo creo que se aprecia ahí en cámara. Es un limpiador baratito, de 2 euros y pico, pero me da pena tirarlo porque tampoco es que me haga mal. Entonces, pues, aunque no me entusiasma, tampoco es como para tirarlo. Lo tengo en la ducha y así lo voy utilizando, le saco provecho. Y a ver si lo gastamos ya en las próximas semanas. También de Mercadona se repite el exfoliante de Deli Plus, el de la línea Oil Free. Me encanta este exfoliante, ya sabéis que lo he utilizado durante muchísimos años. Ya es un exfoliante que a mí personalmente me va muy bien, pero no tengo más exfoliante. Este es el que lleva más tiempo en mi colección, al que menos cantidad le queda. Así que me voy a poner con este para gastarlo y no tener 20.000 exfoliantes ahí abiertos al uso y no gastar ninguno y que se me pongan malos, ¿vale? Así que, pues bueno, con este voy a seguir en la rutina ahora, utilizándolo una o dos veces por semana hasta que lo gaste. Y también he arrastrado de trimestres anteriores estos dos productos de Clinique de la línea Antipuntos Negros. Este es una especie de exfoliante mascarilla. Veis que tiene diferentes marcas, pero es que esto cunde un montón, así que me cuesta mucho trabajo gastarla. Y bueno, ya no queda mucho, creo yo, por lo que palpo. Yo supongo que sí, que puede ser que la gaste. Y el limpiador, este es como una especie de bálsamo que al entrar en contacto con el agua da una función de calor, entonces te abre los pores. Me gusta mucho para aplicármelo en la nariz antes de aplicar, por ejemplo, luego una tira de puntos negros o lo que sea. Y la verdad que me funciona muy bien. Seguiré como yo utilizándolos bastante a menudo. Tengo tantas cosas que muchas veces las cosas las dejo de lado. Y por eso es también un poco la finalidad del Project Pan. Para rescatar las cosas, no olvidarme de ellas y sacarle provecho. Y también arrastro el contorno de ojos de Origin. Supuestamente es una minita, ya que me venía en un pack de estos de regalo que saca Sephora. Pero trae 15ml, que es el tamaño real o normal o habitual de un contorno de ojos, ¿vale? Así que cunde un montón. Y es un contorno que tampoco me está entusiasmando. Ya os contaré en productos terminados. A mí la marca de Origins me suele gustar mucho. Pero este contorno, yo creo que se me queda bastante cortito en hidratación. Entonces como que no me entusiasma y me cuesta utilizarlo. Voy a seguir con él en esta semana o mes hasta que lo gaste. Pero me cuesta, me cuesta porque se me queda muy corto. Y nuevas incorporaciones para este trimestre. Pues bueno, dos limpiadores faciales. Por una parte el de Sephora, este de arcilla blanca que me gusta un montón. Este me gusta muchísimo. Así que bueno, el que tengo ahora mismo al uso, sigo con él hasta que lo gaste. Y este otro de Evelyn que también me encanta. Este es como esfoliante, mascarilla y limpiador todo en uno. Es un producto que me va súper, súper bien. Ya he hablado varias veces de él y me encanta. Pero bueno, no quiero tener tantos productos abiertos. Así que me voy a poner con este. Y como yo creo que este lo gastaré antes de que termine el trimestre. Pues luego me pondré con este. Es verdad que este prácticamente está entero. No está entero, pero vamos, que le queda mucho producto. Entonces gastar los dos por completo va a ser difícil. Pero bueno, a ver si gasto este. Y este lo dejo por lo menos hasta la mitad. Y luego seguimos con él en el segundo trimestre. ¿Vale? No me importa si tiene que llegar a abrir. Pero bueno, que son los dos limpiadores que voy a utilizar ahora. Y voy a dejar de lado los otros para que, eso, para no tener tantos geles abiertos. Que al final tengo 20.000 geles abiertos en el baño y es un agobio. Además de que no tiene ningún sentido porque vuelve a la piel loca. Entonces me voy a centrar en uno, gasto, me pongo con otro y así. De esfoliante, una vez que gasté el de Deli Plus, voy a intentar ponerme con este de Secret Cake de Limón. Este esfoliante me encanta. Tiene una manera de actuar muy peculiar porque no es que tenga un gránulo como tal. Tú te lo aplicas con la piel seca, vas masajeando y lo vas aclarando con agua y vas a ver como se van formando como una especie de pelotitas. Que son tus células que están expulsando la piel. Y la verdad que la piel queda luego muy fina. Y bueno, me gusta mucho. Pero bueno, voy a gastar primero el de Deli Plus y luego este. También he añadido un peeling químico y es este de la marca Cia. Este lo tengo desde hace un montón de años y según me pone por aquí caducaría en diciembre del 2020. Entonces, bueno, tengo este año para gastarlo pero en realidad lleva mucho, mucho tiempo abierto. Mucho tiempo abierto es que lleva desde el 2014. Así que bueno, me queda nada. Me queda esto de aquí. Lo voy a utilizar 3-4 veces y se me va a gastar. Y tener todo esto ahí ocupando espacio me parece muy tonto. Así que me voy a poner con él, lo voy a terminar y ya está. Como mascarilla facial voy a añadir nueva esta de Beauty Formula. Esta la tengo desde agosto de 2017. Me gusta bastante una mascarilla pues eso de carbón activo. Me gusta más cuando tengo la piel más grasa. Es verdad que ahora es que últimamente llevo unas semanas que me noto la piel como muy cortada con el frío. Pero mi piel por lo general es mixta grasa y de hecho la nariz, la barbilla y demás sigo teniendo bastante grasita, bastante puntos negros y demás. Entonces, bueno, es una mascarilla muy baratita que me mandaron desde Primor. Pero que me gusta mucho, la quiero aprovechar. Y antes de que se me eche a perder pues quiero gastarla y por eso pues la he incluido por aquí. He incluido dos hidratantes faciales y con esto está un poco complicado. Por una parte he añadido esta de la marca Skin. Esta la añadí el año pasado, en el primer trimestre del año y enseguida la tuve que dejar porque, bueno, me enteré de que estaba embarazada. Y mirando la composición y demás pues no sé si tenía algún componente que no debía de utilizar durante el embarazo. Pero bueno, ahora ya pues si la puedo utilizar la tengo, es que se ha movido toda, pero vamos, la tengo como por la mitad más o menos. Y es una crema que me gusta muchísimo. Está indicada para pieles ya un poquito más maduras, para controlar las primeras líneas de presión. Pero es una textura tipo gel súper suave y me va muy muy bien. Así que esta es la que estoy utilizando ahora mismo, voy a intentar gastarla del todo. Y la otra es esta de la Mer, que ya sabéis que es una marca carísima esta crema. Yo tenía entendido que costaba unos 160€ o así, pero hace poco la vi por 260€. Así que yo no sé si es que la han subido el precio o que la que yo había visto de 160€ era un tamaño más pequeñito. Pero el otro día vi esta de 60ml por 260€. Igualmente en cualquier caso, 160, 260, 80, lo que sea, para mí más de 50€ o más de 40€ es una locura gastarse en una crema. Yo esta la tengo porque la gané en un sorteo. Y bueno, sí debe de ser una crema maravillosa, primera presión en frío, lo que tú quieras. Pero no deja de ser una crema hidratante, bastante densa por cierto. Ahora que tengo la piel más seca me va a venir muy bien. Así que la voy a aprovechar ahora en el invierno porque luego cuando ya llega la calor y todo eso no soporto esta textura tan mantecosa. Voy a aprovecharla que ya que la tengo, pues bueno, se supone que es cosmética de lujo. A ver si mi piel lo nota y quiero disfrutar de ella. Y quitarme la de en medio porque también lleva abierta ya pues un par de añitos. Así que es el momento de gastarla. Como serum únicamente incluyo el doble serum de Clarins. Ya sabéis que tampoco es que sea yo especialmente fan de este producto. Ahora que tengo la piel más seca lo utilizo un montón y me viene muy bien. Pero tampoco es que noto yo que sea la octava maravilla para ser un serum de unos 50€. A mi Clarins me suele gustar y el producto en sí no es que esté mal, ¿vale? No me malinterpretéis. Pero cuando tengo la piel más grasa la textura esa, la fase aceitosa no me convence. Y ahora que la tengo más seca pues tampoco es que noto yo unos resultados muy top, ¿vale? Así que no sé, para lo que cuesta no me parece que sea la octava maravilla como os digo. Pero está ya casi terminado, lo quiero terminar de aprovechar y bueno pues darle caña a otro. Así que este a ver si lo gasto, yo creo que en este mes de enero me lo entiro yo. Vuelvo a incluir en mi rutina el ácido glicólico. Yo tengo este de Postquan, lo tengo también desde hace ya bastante tiempo. Y durante todo el embarazo, la lactancia y demás no he querido meterlo. Pero ahora ya pues sí, tengo algunas marquitas todavía de acné que me quedan desde hace un tiempo. Sobre todo el embarazo pues se me han generado algunas más. Y el ácido glicólico supuestamente va muy bien para eso. Hago al final un peeling, ¿vale? Que te hace a la piel. Y bueno pues lo tengo como podéis ver más o menos por la mitad. Y bueno pues es un producto también bastante caro por cierto. Y quiero también utilizarlo y disfrutarlo a ver qué resultados noto y a otra cosa mariposa. Es presiones tan modernas y actualizadas utilizo. Y como contorno de ojo, aparte del que os enseñaba antes de Origins, he incluido uno nuevo. Y es este de Bavaria, de aloe, que me gusta bastante. Es una textura bastante ligerita. Es un contorno de ojo pues eso, muy suave para todos los días. Que no se nota nada pesado. Me gusta para utilizar sobre todo de día. Pero lo mismo. Bueno, este no caduca supuestamente por fecha hasta noviembre del 2022. Pero te dice que una vez abierto pues debe de gastarlo antes de los 12 meses. Y este lleva ya algo más de un año, hizo un año este verano. Así que también lo quiero gastar ya. No debe de quedarle mucho porque lo utilizo un montón. Me gusta. Y por eso pues también lo incluyo por aquí. Bueno, luego he incluido un perfume que realmente es repetición también. Y es el SID de Giorgio Armani. Mirad que ha bajado bastante. Es un perfume que me encanta. Es mi perfume quizás. Uno de los que más me identifican. Y bueno pues me encanta. Me va a dar mucha pena que se me gaste. La verdad es que sí. Pero tiene ya bastante tiempo. Este me lo regaló Dani para mi cumpleaños. Yo creo que fue el mismo año que me hice el canal. O sea en 2015. O sea que tendría 4 años. Hizo en agosto. Creo que va siendo hora de gastarlo. Porque los perfumes con el tiempo pues puede ser que el olor cambie un poquito. Entonces es verdad que no es el caso de este. Que sigo oliendo tal cual. Pero bueno antes de que se eche a perder pues lo disfruto. Porque además es bastante caro como para que se me arranciara el olor. Me daría mucha rabia. Así que nada. Eso es lo que queda. Lo estoy utilizando los fines de semana siempre. Y bueno me gusta un montón. Y luego como producto nuevo incluyo un esfoliante corporal. Este es de Dermacol. De la línea de uva y lima. Me queda muy poquito. Pero es que últimamente estoy un poco perezosa para esfoliarme el cuerpo. Porque hace tanto frío que me da mucha pereza. Y bueno pues lo he metido ahí. Aparte que con la niña y todo eso voy siempre como con prisa. En fin ya me entenderéis. Nada que lo he metido aquí para obligarme a esfoliarme el cuerpo por lo menos. Por lo menos una vez por semana. Y pues metiendo esto aquí se que más o menos lo voy a cumplir. Luego he añadido esta crema corporal de Ideal Body. Que es una minita ya de 30ml. Que me está encantando. Esta la voy a gastar ya mismo. Y también he incluido la crema de Argan de Mercadona. Que está entera. La compré en un haul que viste para Mercadona. Hice un vídeo de haul de Mercadona. Y bueno me apeteció reponer esta crema. Y he estado utilizando a otra y esta pues la tengo ya abandonada. Y es que es una crema que me gusta muchísimo. Que yo ya la he utilizado otras veces. Que utilizaba mi hermana mucho cuando vivíamos en casa de mis padres las dos. Entonces pues la verdad que es una crema que me encanta. Y bueno pues la quiero utilizar. La he incluido también ahora. Y también de cuerpo lo último que incluyo es este esfoliante de la marca Evelyn. Este es el de la línea de frío. Es verdad que no es el mejor momento para ponerte un producto que te aplique frío a las piernas. Porque estamos en enero. Pero tampoco es que sea un frío insoportable. Y bueno como estoy ya un poco con la recuperación de mi cuerpo. Tengo que perder bastantes kilos que me quedan todavía del embarazo, de las navidades, en fin. Pues ya que adelgazo si controlo un poquito y trabajo un poquito la celulitis pues bueno es. Así que pues lo incluyo en este trimestre. Y a ver si así me obligo a aplicármelo y a ser un poquito constante con este tipo de cosas. Vale y de pelo también que se me olvidaba. He incluido esta mascarilla. ¿Será que no es grande? Pues no me había dado cuenta. Bueno he incluido esta mascarilla. Porque bueno en el trimestre anterior incluí una mascarilla y un acondicionador de Sios. Que son los que debería arrastrar para este trimestre. Porque no, no lo he gastado. Pero me he pintado el pelo. Y bueno pues eso no son productos específicos para que haya dañado. Y esta mascarilla sí que lo es. Y también la tengo abierta desde hace bastante tiempo. Entonces voy a intentar retomarla ahora para ver si así me controla un poquito el tema del tinte. Para que el cabello me dure más tiempo teñido. Y bueno pues esta sé que gastarla no la voy a gastar. Porque es que son 500ml de mascarilla y va por aquí. O sea está prácticamente entera. Entonces creo que va a estar muy 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 complicado. Pero bueno va a ser la que utilice ahora que tengo el cabello teñido. Que me quiero mantener el pelo un poquito rojo. Ahí se me ve el pelo súper oscuro. Pero de verdad en el sol lo tengo bastante rojizo. O sea no es que tenga un rojo extintor. Pero queda un rojo... O sea lo tengo como caoba. Pero ahí se me pierde el color. Y se me ve más oscuro de lo que en realidad está. Y bueno pues no quiero que se me aclare tampoco demasiado. Porque es verdad que yo ya me noto que se me está aclarando. Y voy a utilizar un producto un poquito más específico. Pues para cabellos teñidos. Aunque el champú ya veis que el que estoy utilizando es normal. Pero también estoy utilizando uno para cabellos rojos. Que ese lo utilizo pues un par de veces por semana o así. Bueno y ahora ya sí paso al maquillaje. Del maquillaje hay lo más grande. Lo he metido aquí todo en esta cajita de un pedido que hice a MAC. Hay algunas cositas que son repetidas. Y otras muchísimas que incluyo nuevas. Entonces voy a empezar por las que son repetidas. Vuelvo a estar en este trimestre. La prebase de rostro de Vivo. La de lágrimas de unicornio. No he sido capaz de gastarla. Así que la he bajado bastante. La tengo por aquí. Y bueno es una prebase hidratante. Que para bases más mate y demás me gusta. Pero tampoco no. Tú no he resultado demasiado... Evidente. Y... Ay ponete bien que es un primer de labios. Eso no he dado cuenta hasta ahora. Pero bueno. Que ya os digo. Que no es que no tenga demasiado evidente. Entonces como que muchas veces me la salto. Y entonces no la he gastado. Pero bueno la vuelvo a incluir aquí. A ver si en este trimestre ya sí que sí que la termino. Y como di por hecho que sí. Pues también incluyo esta otra de Technic. Esta realmente. A ver cómo tengo la piel cuando gaste la otra. Porque esta está pensada más bien para imperfecciones y de roma. Entonces cuando tengo problemas de acné y todo eso me va muy bien. Pero ahora mismo tengo la piel todo lo contrario. Aún así me puede venir bien porque tiene lo de vera. Lleva así todo salicílico. No sé. Igual me funciona bien. Pero la verdad que la incluí en el listado pensando más en las imperfecciones. Y ahora mismo no tengo la piel tan mal como para utilizar este tipo de productos. Pero bueno no sé. Ya veremos si la utilizo en este trimestre o no. Bueno que me voy por los cerros de húmeda. Voy a seguir con las cosas de Cia que ya os enseñé en el trimestre anterior. Repito con los Bananas Dreams de W7. No he sido capaz de gastarlos. Sí que ha bajado bastante. Lo utilizo a diario. De verdad siempre siempre me lo pongo. Pero es que esto cunde un montón. Voy a seguir con ello hasta que lo termine. No sé si será un trimestre más. Dos. No lo sé. Pero vuelven a estar aquí porque es que no están terminados. El eyeliner de Didona igual. Es verdad que no lo he utilizado siempre siempre. Que hay veces que he utilizado otros porque me han ido llegando y los he querido probar. Algunos de vivo. En fin. Pues que tengo otros y utilizo otros. Y utilizo otros también de vez en cuando para ir probando. Pero este es el que me ha utilizado con diferencia. Y sigue sin gastarse. Este producto la verdad que me está encantando. Dura un montón. Cunde muchísimo. Súper negro. Súper económico. Lo único que es el pincel a mí pues no me termina de gustar. Porque es de esto de punta como de filtro. Y a mí me gustan los que son de pincel finito. Entonces por eso lo quiero gastar ya. Porque el aplicador me pone un poco histérica. Pero lo que es el producto, la composición, me encanta. Y de labio vuelven a estar aquí el efoliante de labios de My Look. El de Granada. Está ya destrozadito el pore. A ver si lo termino de gastar ya y me lo quito en medio. Y luego vuelvo a repetir con el Alabama de NYX. Que ha bajado bastante. Pero sigue quedando un poquito. Y con el 87 de Kiko. Que va tal que así. ¿Vale? También está gastadito. Pero tampoco está terminado del todo. Productos nuevos que incluyo este trimestre. La BB Cream de Misa. Me encanta, me encanta, me encanta. Es un tono que me va muy bien ahora mismo para el invierno. Porque es como bastante clarito. Es un poco grisáceo. Pero se me adapta bastante bien. Entonces es la que estoy utilizando todos los días. Y también voy a intentar gastar esta de MAC. Este no es su dosificador. Pero como me queda oscura. Le eché una gatita del aclarador de Revolución. Y he dejado en el aplicador de Revolución. Estoy esperando que me llegue de Aliexpress un aplicador para esta base de maquillaje. Pero lo que llegue no, pues estoy con esto. Porque es que me da mucha gracia estar volcando la base. Estaréis pensando que de aquí a que me llegue el aplicador ya esta base la habré gastado. Pero no importa. Porque es que tengo otra base sin abrir. Del tono... Creo que el NC27. Que ese sí me va mejor. Este es el INW25. Y es un poquito rosita para mí. Y bueno, es una base que me gusta bastante. Y me funciona bastante bien. Pero pues ya la quiero gastar. Porque el tono ya os digo que no me va bien. Y tengo que estar mezclándola aún en gorro. Así que pues estas dos bases. A ver si consigo gastarlas en estos meses. Luego he metido dos máscaras de pestañas. La... Bueno, la de Catrice. La Roque Couture. Que esta la compré en discontinuador de Catrice a 2€. Me encanta además el gupillón de silicona pero gordote. La verdad que me va muy muy bien para mi pestaña. Me parece súper efectivo. Y me encanta. Es una máscara de pestañas que una vez que gaste no voy a volver a poder comprar. Porque ya está retirada de la venta. Pero la tengo abierta desde agosto. Entonces pues la utilizo a diario para que no se me seque. Y poderla gastar y disfrutar hasta la última gotita. Y también esta de Dermacol. La de Big Lash. Que me está gustando mucho. La tengo desde mayo. Pero no la abrí. Porque tenía más máscaras abiertas. Y la dejé ahí en la recámara. Y vi a María de Corpora Corpita. Hablar muy bien de ella. Ya no me pude resistir más. Y la verdad que me va bastante bien. Me gusta mucho. Y bueno, no es que sea mi máscara de pestañas favorita tampoco. Pero me va bastante bien. El gupillón de esta es un cepillo normal. Pero lo que sí es verdad que aporta bastante volumen. Eso sí, hay que tener un poquito más de cuidado. Que con la de silicona sí que se aplica el producto como más dosificado. Y en estas pues hay más riesgo de formar grumos, grupitos. Lo que sea. Entonces que tener más cuidado a la hora de trabajar la pestaña. Pero por lo general funciona bastante bien. He incluido también una sombra individual de la marca Essence. Esta era la número 43. Y bueno, está destrozado el packaging como todos los productos de Essence. Y era un tono beige tornasolado. Así como un amarillo champán muy bonito. Comparaba mucho esta sombra con el iluminador Albatross de Nars. Y se agotó. Fue, bueno, un top venta en el momento. Y yo la tengo aquí destrozada. Así que lo utilizo tanto como sombra como muchas veces como iluminador. Quiero ya quitarme la de en medio. Más que nada por no tener esto ahí roto en el tocador. Que hago un coñazo. Y luego incluyo estos polvos bronceadores. Ya gasté los de Elisa de Arden. Y ahora he incluido estos de TAE. Que son el tono número 50. Los tengo del Beauty Córdoba. Que eso lo hicimos aquí en 2017, en marzo. Así que pues bueno, ahí están. No es que tampoco se me van a poner malos de momento. Porque el producto en polvo suele durar bastante. Pero bueno, pues me he puesto con estos. Como me podría haber puesto con otros. Por ir gastando y ya está. He incluido para cejas este Apos Magda Gel de la marca Essen. Este era el tono número 1. El marroncito. Y es un producto bastante duro. Que tengo que humedecer antes de utilizar. Porque si no prácticamente no pigmenta nada. Y yo al final siempre recurro al lápiz. Y estoy viendo que se me va a terminar de secar. Que no lo he aprovechado. Y me da mucha rabia. Así que este me tengo que obligar y forzar un poquito a utilizarlo. Porque luego si me pongo con él a mojarlo y demás. Pues bueno. No queda mal. Lo que pasa es que es verdad que tiene bastantes fallos. Entonces bueno. No lo quiero tirar. Porque no me gusta tirar las cosas. Porque mal tampoco es que me haga. Pero es verdad que es un producto que no me termina de convencer. Que me cuesta mucho utilizarlo. Y lo he tenido que incluir aquí. Para poderlo aprovechar un poquito. Antes de tirarlo. Porque es que si no estoy viendo que se me va a poner esto. Súper seco. Súper duro. Lo voy a tener que tirar. Y está prácticamente entero. Y los productos que han añadido para labios. Pues bueno. Aparte de esos que os enseñaba. Que ya es verdad que es bastante difícil. Porque aunque quede poquito producto. Es que es muy difícil gastar un labial. Pues como nuevo producto. He querido añadir este de Make a Revolution. En el tono Glass. Que es un tono así. Es que no sé si lo vais a ver. Pero es como un tono. Naranja. Teja súper bonito. A ver si es que lo puedo. Mirad. Es como un marrón. Pero muy cálido. ¿Vale? Súper súper chulo. Y bueno. Pues este me lo regaló una amiga. Y me encanta. Y lo quiero gastar. Luego he incluido este en formato Jumbo de Kiko. En el tono 08. Que esto tiene ya más años que el sol. Yo creo que este formato ya ni se vende. Y bueno. Pues es lo mismo. No quiero que se me ponga malo. Da un tono nude. Ahora me voy un poquito por los nudes. Es verdad que está más clarito de lo que yo suelo utilizar. Pero bueno. Voy a ver si lo rescato. Y luego he añadido este bálsamo Gloss de Essence. Que este lo mandaron desde la marca. Y me gusta mucho. Porque da brillito. Da un poquito de color. Y a la vez me hidrata un poquito el labio. Entonces bueno. Lo tengo como por la mitad. No quiero que se me ponga malo tampoco. Este tipo de productos tienden a ponerse malo al tiempo. Y ya lleva. Bueno. Supuestamente duraba dos años. Y lleva ya. Pues dos años. Porque me lo mandaron a Madrid. Así que pues sí. Del verano del 2017. No. Del verano del 2016. Tiene tres años. En realidad. Madre mía. Como pasa el tiempo. Pues nada. Que lo tengo que gastar ya sí o sí. Porque estoy viendo que se me pone malo. Y bueno. Pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estos son todos los productos que quiero gastar en este primer trimestre del 2020. Creo que muchos los conseguiré. Otros van a estar más difíciles. Pero yo los voy a intentar. Los vais a ir viendo en vídeo de productos terminados. En el segundo trimestre. Los que siga arrastrando volverán a salir. Y los que no. Pues es que ya están terminados. Y bueno. Pues ya está. Que os mando un beso muy fuerte. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os animéis también a vosotros a hacer este tipo de retos. O proyectos. O lo que sea. Para ir aprovechando todo lo que tenéis en vuestro tocador. Que seguro que son muchas cosas también. Que si no os ponéis por el canal y aún no estáis suscritos. Os invito a que lo veáis por aquí abajo. Donde dice suscribirse. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!